Planificar es crecer de manera ordenada. El proyecto de la futura terminal de remises contará con locales comerciales destinados a los vendedores ambulantes que actualmente se encuentran distribuidos sobre el casco céntrico. Con las nuevas instalaciones podrán mejorar la calidad del servicio y la seguridad, recuperando el espacio público, ampliando el radio comercial de la ciudad. Crecemos juntos. Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Gracias por ver el video.